¡Ay, Claudio! Claudio, te pasaste, amigo mío. ¿Sabes por qué? Porque yo soy fanático, fanático de la pesca. He bajado mucho río y, sinceramente, no hay mejor momento de relajo que bajar un río en el sur. Oye, espectacular. Y el salmón, que es salmón de verdad. No como ese pescadito que se pone... Tenemos que hacer una vuelta mañana cuando queramos. Pues vamos a pescar arruelos, pues finis. De todas maneras, yo... Pero hay fechas para ir a pescar, así que... Inviten, yo nunca he pescado... Nunca me ha tocado ir a pescar. ¿En serio? Oye, pero más bien no le creo. He pescado por un problema, no más. Hay que tener paciencia. Yo tuve la suerte porque Claudio me dio el dato de ir a Río Pueblo y estuve con Arturo, que además le mando un saludo porque es viñamarino, escoterráneo. Y él decidió poner ahí un hotel que es maravilloso para que vayan en Río Pueblo. Está junto a su señora, que es dentista, la dentista del lugar. Y de verdad que se pasa increíble, Claudito. Tú lo viste ahí. ¡Oh, ahí está el chino, mira! Gracias, señoritos. Miren los pescaditos que tenemos acá. ¿De dónde se viene este? Este viene de una pescadería de acá del mercado, que es la pescadería de la Claudia, el mero. ¡Maravilloso! Mira qué lindo pescadito, chiquillos. Oigan, les quiero mostrar. Ustedes saben que Puerto Moreno es una ciudad de pintores. Pacheco Altamirano, Harry Vistúa. Y ahora tenemos al gran Santiago Panechini. Miren lo que tenemos acá para nosotros para nuestros pintores. Me encanta. Nuestro arte, nuestra cultura, miren. Grande Santiago. Qué hermoso trabajo, mira. Hola, Karen, hola, Pinilla, ¿cómo están ustedes? Miren el detalle que tenemos. ¡Qué bello! ¡Estamos nosotros! ¡Ay, Dios mío! Esa vez que si iba a pescar a mí iba a te guardar y en ese mar. Nos agarró la tormenta ahí en ese mar. Mira qué bonito. Mira, mira. Tremenda artista. Mira, y también en otro lado. Claro. Oye, captó muy bien la esencia usted, ¿eh? Oye, qué bonito trabajo. Nos agarró el viento, el temporal. Oye, qué lindo recuerdo con la cara en esos viajes, amiga. ¿Te recuerdas? Bonito, el agarrón temporal. Un saludo a toda la gente que está en todo Chile. A los pintores, a los artistas que hacemos arte. Exacto. Mucho cariño y mucho amor. Un saludo también para la gente de Montreal, en Canadá, que nos están viendo por el... Voy a ir para ir al público. Y también para toda la gente. ¡Eso! ¡A todos! ¿Cómo están todos los mariscos? ¡A todos los mariscos! ¿Usted de dónde viene? ¡A todos! Oye, que hay gente. Hay mucha gente. ¿Usted de dónde vino a comprar qué cosa? Yo vine a comprar mariscos. A comprar muchos los mariscos, muchos los mariscos que vino a comprar. ¿Usted dónde es? Y Chorguita. De Puerto Amor. De Puerto Amor. Tenemos un montón de gente. ¡Uy! Dígame. Claudio, ¿qué va a preparar? Miren la señora. Y los precios, ¿cómo están los precios? Mírala. En Ángel Mo, que le pregunte. Oye, los precios, carencita. Carencita, los precios están súper buenos. Fíjense que estuvimos conociendo los precios. Ayer recorrimos y realmente estuvo maravilloso volver a recorrer este mercado increíble con precios sumamente justos. Vamos a tener una nota un poquito más adelante, un par de semanas maya. Por lo tanto, va a ser maravilloso. Claudio, perdona que te interrumpa porque no podemos taparnos el ojo. Porque Ángel Mo pasó por una situación, gracias, pero Petrono, compleja que estaban ahí mostrando las cuentas caras, pero tú ahí insisto que... 68 lucas. Claro. Y ahí estamos viendo de que todos bien tempranitos se levantaron para ir a comprar cosas que están baratas. No es así. Exactamente. Por eso vinimos. Les tengo una sorpresa, chiquillo. ¿Cuál? Vamos a ir a un corte comercial y volvemos. ¡Buena! ¡Ya vamos y volvemos, chiquillo! ¡Buena! ¡Eh! 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 Ya estamos de vuelta aquí en el Buen Fin de Oiga con música ranchera desde el sur, maravilloso recorriendo. Tenemos sorpresa desde el norte, en el centro también un ratito más, pero miren nuestro Claudito Jeda, ¿cómo está ahí, pues, Mauro? Ahí prendido, Claudito, ¿ah? Qué rico el ambiente en Ángel Mo, ¿ah? Como día sábado. Como día sábado. Oye, está Claudito. Maravilloso el ambiente en Ángel Mo, chicos. Miren, por favor, de fondo quiero mostrar a toda mi gente hermosa de las islas que viene a venir. Miren sus malitos, sus lechuguitas, sus cilantro. Ahí está saludando a todo Ángel Mo al buen fin de a todo Chile. Le invito a que vengan a visitar nuestro hermoso Ángel Mo. Y por eso también queremos contarles de que todo está normalizado para que vengan a visitarnos, ¿cierto, Cebra? Todo normalizado, amigo querido. Efectivamente, nosotros tuvimos un problema en el verano, pero estamos trabajando ya con la Municipalidad, con la Dirección de Turismo, donde estamos adquiriendo un código QR. Cada local va a tener su código QR. Así que estamos trabajando ya en eso. Los que vengan de un buen fin de... Van a ser muy bien atendidos, con mucho cariño. Así que hoy día todos los que vengan todo el fin de semana y todo el año del buen fin de tienen un descuento especial en el mercado. Entonces, está contestada tu pregunta, Ginito, querido amigo. Oye, le quiero decir... Estamos desmitificando. ¿Saben qué? Que tenemos un... Nosotros tenemos un poeta popular que se llama Mario Cárdenas, que es él. Nuestros poetas son parte de nuestra cultura del sur de Chile. ¿Cómo está Mario? Está con frío. Encantado de saludarte, vos, Claudio, de reencontrarnos también con él. Y yo quiero decir que, amigos, yo me presento. Soy poeta popular. Al mundo vine a bersear y a mostrar mi sentimiento. Traigo la fuerza del viento, mi cariño, mi pasión. Entrego mi corazón, ángel, moho de mis amores, papas, mariscos y flores. ¡Bellezas de Puerto Montt! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bien lindo! ¡Chiquillo! ¿Y qué dijo el otro? Tenía un poco de... Tenía... Tenía un poco... Hay que decirlo, parece que Mario tenía un poco de frío. Sí, tenía un bonito porfío. Querido José Luis, nuestra sorpresa, nuestra sorpresa es para ir despediendo nuestros enlaces del sur de Chile. La invitación a venir a Ángel Moho, a disfrutar de este hermoso mercado increíble, de gente muy esforzada y que hoy día se está poniendo de pie de nuevo nosotros. Con buen finde, nos vamos con todo. Y porque le cantamos al otoño, nos vamos con la música de nuestros amigos Los Diamantes Alegres. Así es, amigos. Y esto suena más o menos así. ¡Zúmbale! ¡Zúmbale! ¡Nos vamos, chiquillos! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Nos vemos el próximo despacho, chiquillos! ¡La música de Los Diamantes Alegres! Nos estamos despidiendo y cantándole al otoño nuestro buen fin de... Muchísimas gracias, querido Claudito, por toda esa energía. Y directamente de Ángel Moho, un fuerte abrazo a todos allá.